Ay, mi madrecita, se fue para siempre Ay, mi madrecita, se fue para siempre Perdido en la calle, buscando consuelo No encuentro un cariño, calor de una madre Todos que se vayan, todas que me dejen Todos que se vayan, todas que me dejen Déjenme llorar, déjenme sufrir Déjenme llorar, déjenme sufrir Madre mía, siempre estás en mi mente Con cariño para ti, Lucila, Rosa, Tania Este sufrimiento que llevo en mi vida Este sufrimiento que llevo en mi vida Poquito a poco me está matando Mucha gente dice que estoy perdido Todos que se vayan, todas que me dejen Todos que se vayan, todas que me dejen Déjenme llorar, déjenme sufrir Déjenme llorar, déjenme sufrir Ay, la velito flor de mi vida Ay, la velito flor de mi vida No tengo a nadie en este mundo No tengo a nadie en este mundo Día y noche busco a mi madre Ay, la velito flor de mi vida Ay, la velito flor de mi vida No tengo a nadie en este mundo Día y noche busco a mi madre Ay, la velito flor de mi vida